Nubes Nubes de magia y calor, noches que encienden deseos, nunca me dices que no, giro entre ritos y fuego, eso que tanto espero yo. Oh, oh, oh Eso que tanto quiero, mira de humo y pasión, entre mis manos te encuentro, mira mi luz y me voy, sigo volando entre sueños, mira que vuelo tengo. Oh, oh, oh Que belleza, a natureza, eu fui chegar, eu fui chegar, eu fui chegar. Oh, oh, oh Que belleza, a natureza, eu fui chegar, eu fui chegar. Oh, oh Que belleza, a natureza, eu fui chegar. Nubes de magia y calor, noches que encienden deseos, nunca me dices que no, giro entre ritos y fuego, eso que tanto espero yo. Oh, oh, oh Oh, oh Eso que tanto quiero. Oh, oh Que belleza, a natureza, eu fui chegar. Oh, oh Oh, oh O que belleza, a natureza, eu fui chegar. Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!